y sean todos bienvenidos a un nuevo videito del canal de chunjo en esta ocasión les traemos dreadnought si dreadnought está en proceso plus beta es un juego de naves espaciales no sé bien de qué se trata porque recién lo acabamos de instalar vamos a ver de qué se trata este juego este club beta es bastante bueno con buenas gráficas y todos esperemos que no sea tan tan aburrido generalmente como esos rpgs que andan dando vueltas por ahí que son bastante bueno está en modo ventana así que no me deja ponerlo full screen por el momento creo que tenemos que pasar a cierta etapa del juego y podemos ver la configuración entonces estamos entrando a la intro no hay sonido aún el sonido comienza cuando ya nos vamos a lograr vamos a buscar un poquito más se vuelve a minimizar el juego tiene un real tecnología en the grey box y veremos qué pasa esperamos un poquito esperamos un poquito esperamos un poquito perfecto entonces nos lo guiamos aceptamos continuar y bueno antes de esto venía una intro pero esa intro ya murió porque obviamente ya pase a acá entonces acá nos dan una mujer como capitán o puede ser un hombre también vamos a elegir un niga 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 hay tres tipos de caracteres tiene solamente una chaqueta no hay más en un gorro puede ser usado vamos a usar otro gorro en militar y militare ya a ver podemos dejarle una cicatriz al parecer no no se puede no sé qué es eso ahora podemos poner más niga como el comando podemos modificar los colores de los ojos perfecto aquí agregamos listas de amigos vamos a hacer un escuadrón perfecto vamos a ver si podemos agrandar la pantalla setting controls en graphic graphic 1280 x 720 y no me da ahí está full window full screen vamos a aplicar perfecto vamos a ver si podemos aumentar un poquito más los gráficos ya todo en epic esta no es mi resolución en 1.366 x 7 por el 0.68 esa es mi resolución aplicó ya descubrimos que se puede colocar en full screen si ustedes van acá al engranaje van a setting y aquí aparecen todas las opciones de gráfica control aumentar disminuir etcétera 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 pero como este juego está en alfa perdón en alfa o close beta bueno no se puede colocar o sea se puede colocar en full script pero no se puede grabar por lo cual no me permite grabar debido a que si grabo con fraps aparecen distintos colores como arco iris porque el si el juego bloquea fraps para que no se ejecute debido a que está en proceso de close y los términos y condiciones del juego dicen que no se puede grabar hasta que ya salga de forma definitiva pero como nosotros vivimos al límite vamos a grabar igual pero de forma en windows digamos en la forma windows ya sea en ventana más pequeña para que si todos puedan obviamente ver de qué se trata este juego y los que no tengan acceso al alfa o al close puedan ver realmente cómo se juega ya lo primero que vamos a hacer es hacer el tutorial tuve revisando un poquito cómo se jugaba etcétera pero no entendí mucho así que lo que vamos a hacer es mejor hacer el tutorial y abajo bueno pueden ver el tipo de de nada que se pueden utilizar así que vamos a partir por el tutorial para que toda la gente lo vea y como dije tengo que hacerlo en esta forma de pantalla debido a que no me deja grabar tampoco deja saltarme esta espacio maldición bueno este juego tiene bastante buenos gráficos que no se pueden apreciar claramente aquí porque tengo un modo ventana pero si tiene unos gráficos bastante buenos cuando ustedes lo puedan instalar y jugar en su computadora perfecto dice que tenemos esta nave que tratemos de no arruinarlo y que no lo chequemos perfecto entonces dice que es una orden y tenemos que movernos hacia adelante perfecto 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 bueno tenemos que seguir las instrucciones que nos da este este señor que debe ser nuestro nuestro mayor o sea nuestro jefe directo y ver de cómo se manejan estas naves porque la verdad es que di bastante jugo perfecto perfecto tenemos que ir al target destination perfecto con los movimientos básicos de awsd se puede mover la nave para la izquierda a derecha arriba abajo pero yo simplemente estoy perfecto 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 ahí estamos moviendo a la izquierda con el espacio suben suben la nave y con el shift bajan con el shift izquierdo como pueden ver ya estoy subiendo perfecto vamos llegando a las coordenadas que nos está dando el target destination perfecto dice presión a e left show to continue perfecto presionamos la e y nos da incrementa el thrust perfecto incrementamos el thrust al parecer cuando incrementamos eso nos da un poquito más de rapidez perfecto hum a pero es que se tiene el hum desde hum es que si quiere hum Vamos a hacer un zoom y comenzar a dispararle a nuestros enemigos Con el botón izquierdo del mouse Disparamos estos cañones Blaser Perfecto, dice amplifica tu energía de las armas Y bla 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 Con el E Entonces amplificamos Ok Ahí ven que puede ser más rápido Bueno, está recargando la parte izquierda abajo Dice Relaurine, esa barra que se está llenando en rojo Es que los tiros que tenemos son 20 Ahora dice presiona la Q para cambiar el weapon Y claro, cambiamos la arma acá Y estamos disparándole ahí al target Perfecto Focusing to target and crosshair and fire Botón derecho para hacer el focus Está recargando Y listo Bueno, en el red dice que está al máximo En el yellow dice que está al medio Debe ser lo más probable Bueno, acá no llegamos allá con el Tenemos que llegar con esto Con el cañón de plasma Porque con la otra no llegamos Por la distancia Tiene un Una distancia muy corta Perfecto, hemos derribado Todas las nanas que nos han puesto Usa los módulos Ya, por ejemplo El 1 Ya, tenemos el 2 Ahí van unos Unos misiles que van saliendo Como pueden ver Y son Target area O sea, quiere decir que van a llegar directo allá Ahí están Y muerto Vamos a estirar el modo de defensa ahora Vamos a estirar Vamos a estirar el antimisil Con el 3 Y el 4 Perfecto Tenemos el 3 Y el 4 Entonces ahí Ven que vienen los misiles A esa distancia Y van llegando Van llegando Y ahí está Perfecto Activate el chill Activate tu energía Entonces activamos el chill Perfecto Ahí vienen los misiles Y nos van a llegar Y un impacto directo Pero Tenemos el El chill Ahí está Vamos a sacar el chill No, no nos podemos dejar sacar el chill Vamos a esperar que llegue más cerca Y activamos el chill Ahora Perfecto 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 La barra a tu lado izquierdo de la pantalla Indica cómo está la integridad de tu nave Perfecto Entonces ahora vamos a Pelear con dos naves O tres naves Quizás Que nos va a poner En modo ahí Perfecto Capitán Recargando Mierda, mierda Me están haciendo cagar Bien Bien Derribamos una Y la otra No sé dónde está Enemy eliminated Y la otra Y la otra Uh, 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 uh Me están curando Ocupa el escudo Recargando Recargando Vamos Bien Tenemos las dos muertas Ok, ya tienen mi espalda ¿Y eso qué es? No sé qué es Ahí está Estamos recargando Hay que llevar las cohetas Y no llega a ninguna destina Muy bien Sube, sube, sube El target area Uh, el chill Ahí está Está poniendo escudo El hijo de Putin Vamos 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 Oh Vamos 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 a cambiar Vemos con el que hay un plasma, ¿no? Bien, bien, tenemos escudo, tenemos escudo ¡Holy shit! Ya estamos críticos igual Muerto, bien Ese fue el último y parece que hemos terminado el tutorial ¡Es un impresionante, Capitán! Perfecto, estamos ready con el tutorial Ahora nos vamos Nos fuimos lejos La idea real de Dios te lo di Bueno, ese ha sido Dreadnought El tutorial es un juego de naves en el mundo abierto Bueno, no realmente en el mundo abierto Sino que es un mapa grande Por así decirlo Vamos a esperar a que cargue Perfecto Entonces, como les iba diciendo Este es un juego de mundo De unos mapas bastante grandes De naves Naves vs naves Donde vas obviamente le viene dando por rank Puedes desbloquear todo lo demás que ya he dicho anteriormente El juego está en unos gráficos bastante buenos Se puede apreciar como dije anteriormente también acá Porque está en modo Windows Debido a que está en beta y no me deja grabar Pero yo Fax the police Sigo grabando igual Así que para que todos puedan ver de qué se trata este juego Cuando ya esté en Open beta O ya esté lanzado directamente por la empresa Ustedes sepan cómo jugar este Fucking fucking juego Bueno, recuerda compartir el video si te gustó Dale like a mi página en Facebook Que está en la descripción del canal Dale like a este video Obviamente comparte Y yo me despido Soy Chujo Los vemos en la próxima edición Chau, 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 chau Chau, 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 chau Gracias por ver el video.